Mi nombre es Domingo Benítez Jiménez, soy delegado de la Colonia Olímpica. Con respecto a la cancha de básquetbol que hoy estamos, de hecho, estando, es un proyecto que tenemos desde hace tres años, que hemos venido planteando a las distintas administraciones municipales. Y hasta este periodo que le tocó al profesor público, a Diberto Cavares Cisneros, es que hemos visto, pero sí que consagrado estos trabajos de la cancha de básquetbol. Aquí, como se sabe, es una comunidad a lo mejor pequeña, pero es una comunidad que ha sido muy amante del deporte en los diferentes aspectos. Así como tenemos básquetbol, también tenemos fútbol, y nos hemos atado a los muchachos y la gente que ya en otras ocasiones ya pasaron a otro nivel de edad, siempre se han preocupado por participar en el deporte en diferentes comunidades que se llevan a cabo. Entonces, es la excepción ahora, no queríamos que fuera la excepción. Este torneo, que ha sido de cierta forma importante para nosotros, y Alemán, hasta para el deporte municipal. Y hasta hoy, creo que estamos satisfechos con esto que se va a llevar a cabo este torneo. Fue muy rápida la programación de esta vez, porque no contábamos todavía con la culminación de los trabajos, pero aún así creo yo que nos va a dar resultado el encuentro que tenemos programado para esta fecha. Miren, ahorita vienen niños que vienen, los niños ahorita vienen de las comunidades cercanas, como es la Tornea Central, aquí algunos que vienen también de celular por las noches, y la gente de aquí de la comunidad. Pero ya como deporte, ya como de competencia más importante, como es en los torneos de liga o torneo como el de hoy, ya vienen de otras comunidades de fuera, ¿no? Por ejemplo, en el Titexpan, de San Jerónimo, y por aquí de otras comunidades de La Cuarta, de las comunidades que se convenciden de aquí, y participan también aquí en el torneo, así como estas también van a participar en los torneos que se hacen en otras comunidades. En este informe, el tercer informe de gobierno al presidente, ¿qué le diría con esta obra? Bueno, primeramente, antes de que le daría yo las gracias, porque al final de cuentas, pues ya nos ha sentido trabajo en la cancha de la construcción, y pues yo creo que era algo que a nosotros nos tenían un poco preocupados, porque quédese o no, la comunidad no cuenta con otro lugar para recrearse, para venir a pasar el rato, y como siempre nos hemos preocupado nosotros de aquí la comunidad, a que nuestra juventud no caiga en los vices, no caiga en otro tipo de actitudes, que no convengan pues ni a nosotros como comunidad, ni al municipio, ni a la familia de aquí, de aquí las comunidades poblacionales. Pero por eso, precisamente, nosotros no diríamos que pudiéramos, que la cancha ya, en condiciones de poder competir, llevar a cabo un buen deporte. Y sí, yo sí le diría las gracias porque yo creo que es algo meritorio, independientemente de esta obra que hizo aquí, también como parte de una que inauguramos apenas ayer, que era los lagos potables, creo que también eso tiene algo que ver en eso. Y también por eso hacer esa obra también le damos ayuda. Otro tipo de apoyos sí nos han llegado, en que se cuenta de otros, pero no han llegado, como es, por ejemplo, la prospera, como es los adultos mayores, que son ya programas del gobierno federal, pero que también tienen mucho que ver con la presidencia municipal. Pero sí nos han llegado esos apoyos. Mire, yo lo único que quiero comentar es que están invitados todos, para que nos visiten y para que constaten que nosotros sí necesitamos algunas cosas. ¿Cuántos días va a tardar este evento? Nosotros creemos que va a ser por lo menos ocho días. ¿Ocho días? No, no podemos decir cuánto va a ser el total de equipos que van a registrar, pero nosotros que tenemos que hacer, por lo menos.